Para mí San Luis de Gaceno es un pueblo muy bueno, muy limpio, tiene gente de buena calidad, es un pueblo muy acogedor y para mí San Luis de Gaceno es un pueblo muy bonito. Aquí en este pueblo hay muchas historias que contar, ojalá hubiera quien las documentara. J.H. Films es un rincón donde la gente va a poder expresarse, contar sus historias y en general conocer realidades.